La civilización y la Asociación Nacional de Reservistas del Ecuador, conscripto ecuatoriano, rindieron un tributo a los héroes con motivo de conmemorarse el primer grito de independencia. Veamos el informe. Se trató de un justo homenaje a los héroes del 10 de agosto de 1809. Estos hombres ex reservistas del Ecuador se unieron para concientizar a la ciudadanía a valorar a quienes forjaron la independencia del país. El sentimiento patriótico siempre se mantenga inherente en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, a fin de hacer grande esta patria a través del sentimiento de sentirnos orgullosos de nuestras raíces y principalmente de nuestros símbolos patrios. Se colocó una ofrenda floral al pie del monumento de los héroes del Cenepa, ubicado en el norte de Guayaquil. Al mismo tiempo aprovecharon para demostrar sus dotes físicos. Es una fecha muy especial, creo que para todos los ecuatorianos. Y en este sentido, la dirección de movilización, que somos los que estamos más afines, o estamos en coordinación siempre en la organización, alistamiento y todo de la reserva, estamos aquí presentes, para junto a ellos hacerle un saludo a la patria. Este acto fue organizado por la Asociación Nacional de Reservistas del Ecuador, quienes demostraron una vez más su orgullo de haber lucido el uniforme militar. Informó Carlos Julio Gurumendi.